¡Ahhh! ¡Batú, pan! ¡Fan o qué! Valdades a los mil millones de felicidades a los residentes del Marguerite debido a un programa de tus especialidades. A mis mujeres cientos de millones de millones. Y por eso hay quienes se armargan, quienes se arman en el camino, por servir a quien sea con el margen, lo que sea que esté dentro de ellos, permanece. Y en este vídeo estamos diciendo, todos seréis muy aliados, ellos serían muy intensables. Y lo que a veces se disfrutan, y usted es que cuando dicen cuando se marcha, todo se parece un náfilo. En este momento, ustedes desarrollan los poderes de la vida, y con esta especialidad tienen el resplandor del ejercicio. Entonces va a caer el ejercicio de este ejercicio. Deberían estar con la felicitación, ¿verdad? Por lo tanto, por lo menos aplaudan. A quien vive en Malhuan. A todos ustedes, en fin de ver, porque luego habrá ganado, también viene a visitarles. A todos ustedes, Por lo tanto, por lo tanto, esa especialidad de Malhuan, y se eliminará, y nos vemos en mal. ¿También es lo que a ellos? A todas las almas autoseleranas de todas partes, de esta tierra y en esta serie, que me enseñan en su forma crítica o en su forma fácil, está celebrando un encuentro a las almas especiales que nos revelan su derecho y el valor en su comportamiento y en su cuerpo. Issa Srishta Atukaro, Ambande, Jalan, Aar Cherising, Partakya Karne Vadi, Vishish Atmai, Sada. Gira, 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 Tare After, Ba ed hàng, Dibuodan, P DMG, AP Nichtona, Gira, Gira erklõs, La Vida, Panakoswaj, Arbutiko, Ilhyaratne Vane, Hese, Sute, Diva, Poshyarati. A las almas vienen a sentarse fuerzas naturales a los pies de doble luz y a los santos que permanecen con el palo y refirmarán al lugar juntos por el punto de mensaje. El amor es desmontada y recuerdos y nuestra fe. El amor es desmontada y recuerdos y namasté. Un saludo. 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 es a través del karma que hay una relación y también puede haber una atadura primero que todo el alma opera a través del cuerpo y donde hay una relación o atadura si hay una atadura mientras realizamos acciones cuando nos volvemos un observador desapegado y hacemos todas las acciones es una relación como el cuerpo el alma usa el cuerpo muchas veces debido al ambiente o a las vibraciones o a la atmósfera incluso si algo pasa en el cuerpo debido a que hay una atadura del cuerpo y junto con eso si nos volvemos un observador desapegado amoroso y desapegado en el recuerdo de Baba entonces Baba usa esa clase ese cuerpo y para hacer muchas tareas la atención tiene que estar en de que yo de que esta debería ser con el cuerpo y no una atadura con el cuerpo piense hay dinero hay relaciones hay materia pero yo necesito revisar que todos estos elementos si tengo una relación o una atadura con ellos cuando hay una relación hay felicidad y cuando hay una atadura hay pesar mucha gente pregunta como yo sé si tengo amor o tengo apego tengo amor o tengo apego cuando tienen pensamientos extra muchos más hay apego y cuando tienes amor de repente empiezas a experimentar pesar hay esa persona por esta persona y te sientes con pesar y hay una atadura cuando Brahmavava se volvió a Viag todos sabían que todos llegamos a Baba a una joven edad Baba nos adoptó y crecimos con él entonces teníamos más amor por Brahmavava que por los padres lo que en ese momento no sabíamos la palabra era la expresión a Viag que y fue a la fue era las 12 y 45 de la noche y recuerdo todavía cuando alguien tocó la puerta y alguien me dijo de Amaoa se volvió se fue a las regiones y se volvió a Viag y para mí fue una experiencia de total silencio perdón que no se escucha bien el inglés entonces no había yo no tenía ningunos pensamientos porque era una relación espiritual y esta era la prueba de esto ¿no? un silencio profundo ningún pesar y por dos tres días o sea la cremación se hacía se ofreció el Bok el 21 de enero y todos estaban sentados y a divulgar ofreció el Bok a Baba y cuando ella estaba compartiendo el mensaje por unos segundos por unos momentos los que estábamos en la primera pila los ojos estaban un poco humedecidos y la hija de Brahma Baba salió al frente y dijo Baba no nos dio este permiso de llorar y no podemos llorar él no nos ha dado este permiso y él no lo aceptará pero eso fue por un minuto y luego entonces todo el mundo todo el mundo entonces no debería haber ningún pesar solo porque debido al pesar el apego traerá pesar y ahora si amamos a todos pero nuestro amor es espiritual consciente del alma no porque tengamos una relación este es mi hermano esta es mi hermana mi padre entonces ellos van a sentir que nos hemos vuelto ángeles que aún así cuidan de nosotros hay dos hermanos y yo siento que están desempeñando su papel pero internamente yo con mis hermanos y mi familia nunca tuve internamente ninguna ola de pesar cuando dejaron en el cuerpo y cuando uno tiene relación espiritual tiene mucho amor y cuando necesitan uno necesita los otros van a estar ahí cooperando no se experimentará pesar así que ahora tenemos solamente que intentar que con para cada uno deberíamos tener mucho amor amor espiritual y el amor espiritual que es que puedes dar mucho y no experimentas pesar y es por esto que Baba dice que estado deberíamos tener el alma karma yogui esto significa que haces cada acción en el recuerdo de Baba porque un alma karma yogui siempre estará siendo observadora desapegada en cada y no y cualquier cosa que hace para su propio cuerpo para otros lo hace como observadora esa pegada y no tendrá ninguna atadura cárnica a través de ninguna de sus acciones porque el fruto de la acción es elevado el fruto de las acciones elevado y entran en relación del karma no en atadura del karma entonces lo que Baba dice mientras uno realiza acciones siempre experimenta estar desapegado y ser amoroso con el padre tales almas desapegadas y amorosas incluso hoy son un ejemplo enfrente de muchas almas esto es se tornan un ejemplo y al verlos a ellos muchas otras almas automáticamente se vuelven karma yogui tendrán la inspiración los demás ¿no? se necesita ser desapegado y amoroso observador desapegado y amoroso uno es el que el intelecto entiende pero cuando entramos en la interacción tenemos que tener estos dos estados iguales de ser un observador desapegado y desapegada y amorosa entonces ¿cuál es nuestra tarea para mañana? observadores desapegados ves miras pero tal como va amoroso y desapegado eso eso es es un muy buen ejemplo y así ustedes se vuelven un ejemplo y una inspiración para otros y entre más inspiren a otros los otros se volverán cooperadores en la tarea de Baba y también con ustedes entonces relación del karma un shant abiert murli revision un niso un terse gyan y que revisión de murli aviat desde el año 69 joyas del conocimiento perlas de amor om shanti murli aviat del 23 de junio del 73 de 1973 amo de los tesoros alokik ustedes piensan que son benefactores del mundo pero hay una diferencia en sus palabras y opciones cuando todos los tres son los mismos esto se conoce como un esfuerzo intenso esto es ser igual al padre entonces están dándose a sí mismos el tiempo para hacerse iguales al padre es que todos los que cabalgan elefantes la caballería y la infantería esto es la gente del ejército espiritual será revelada después de seis meses hasta que se revelen a sí mismos unos a otros como es que pueden ser revelados y si no son revelados al mundo como tomaría lugar la glorificación glorificación entonces con el fin de revelar el ser y al padre y para traer la glorificación del padre cuál es el último esfuerzo esto es el último entonces el esfuerzo rápido que todavía tiene que ser hecho y cuál es el esfuerzo rápido este esfuerzo rápido que es el último esfuerzo cuál es cuál es el esfuerzo rápido que es el que será el último esfuerzo y es que en inglés riman estas dos palabras más rápido y último ¿conocen cuál es este que igual es cuál es esfuerzo ¿cuál es qué esfuerzo viene frente a ustedes cuál es el método de hacer el esfuerzo rápido a través del cual se volverán iguales al padre a través de y que a través de se lograrán ese éxito ustedes no pueden lograr éxito sin el método correcto se les ha dicho esto muchas veces es tan solo una palabra el método del esfuerzo rápido es solo una palabra dos puntos una promesa hacer una promesa una promesa en cualquier aspecto que ustedes no van a hacer o que ustedes ahora tienen que hacerlo que el método de una promesa es el último que es el último es rápido hacer una promesa significa que ustedes tienen un pensamiento y se vuelven la forma de eso toma un segundo hacer una promesa así que ahora el esfuerzo rápido debería ser el de solamente un segundo porque ustedes se les dijo que el resultado de esto sería entonces cuánto tiempo se les dará para este último examen se les dará una orden para volverse un conquistador del apego en un segundo y si no se vuelven un conquistador del apego y una personificación del recuerdo en un segundo y si pierden el tiempo en hacerse a sí mismo la personificación en batallar y si pierden su tiempo en estabilizar su intelecto entonces qué pasará ustedes perderán fallarán no solamente ustedes solamente recibirán el tiempo de un segundo ustedes ahora incluso están escuchando esta pregunta y sé que todos han escuchado el punto del examen por adelantado cómo es que deberían pasar con el método del esfuerzo rápido de hacer una promesa rebelense rebelen al padre y esto es con una promesa traigan la glorificación es esto difícil valentía y entusiasmo intoxicación y la meta si constantemente mantienen esto con ustedes entonces como en muchos calpas ustedes de avanzada han pasado completamente y el resto del amor les escuchará mañana omsh revisión de la murli de mama omsh omsh